Santo del Día Santa Isabel de Hungría, viuda Santa Isabel, princesa de Hungría, es la patrona de la Orden Tercera de San Francisco de Asís. Fue terciaria franciscana y vivió 24 años. Señor, alumbra los corazones de tus fieles y por las súplicas gloriosas de Santa Isabel haz que despreciemos las prosperidades mundanales y gocemos siempre de la celestial consolación. Amén. Te invitamos, querido hermano o querida hermana, para que vayas a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misión Católica Internacional, Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendice.